3, 2, 1, familia, arrancó este tu espacio, el Girosco P.O. Y en este maravilloso día, como todos los días, te tenemos un mega y ultra super tema para que tu crecimiento en la fe sea de poder. Hoy estaremos hablando de cómo huele un cristiano, un joven con olor a Cristo. Así que no te muevas que arrancó este tu espacio, el Girosco P.O. Giroscopio, Giroscopio. ¡Eso! Con mucha alegría y con pila y con el gorrito de mi abuelo, arrancamos el Giroscopio. Familia, les dije que hoy íbamos a estar hablando de un joven con olor a Cristo. Y para eso, desde la otra galaxia, vino en metro, no en cohete, ni avión, ni nada de eso, nuestro gran amigo y hermano, Osvaldo Concepción, ¿verdad? Pues así es. Vamos a aplaudir mucho. ¡Claro! 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 ¿Usted se atreve a ser sacerdote? Yo soy sacerdote. ¡Amén! ¡Amén! Mi cariño, mi respeto y mi oración para esas personas que han dicho sí al Señor. ¡Amén! Osvaldo, ¿de dónde usted es sacerdote? ¿Es así? Sí, sí, sí. Vamos allá, pues repóndame. No, no, yo soy sacerdote jesuita. ¡Jesuita! Somos una orden fundada en el siglo XVI por San Ignacio de Loyola. Estamos básicamente orientados a donde el Papa nos mande. Nuestra misión es esa. La compañía de Jesús nació para hacer las balas de cañón del Papa. ¡Eh, pero bien! Sí. ¡Bien! Entonces, pero espérate, eso nada más son los jesuitas. Los jesuitas. ¿Los catecúmenos no? ¿Los marianos no? Cada comunidad tiene un carisma, una misión dentro de la iglesia. Ok, entonces a ustedes, lo que Dios le pone en el corazón a nuestro queridísimo Papa, ahora, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de ver cómo Dios habla y obra con Francisco, nuestro Papa Francisco. ¿Cómo nosotros, los ignacianos serían, verdad? Esa es la espiritualidad. Que es la espiritualidad de ustedes. ¿Cómo los ignacianos proyectamos a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos oler a Jesús? Hablamos un ching de eso. Muy buena pregunta. ¿Cómo proyectamos a Jesús? Pues, esto es un movimiento de adentro hacia afuera. Primero, primero hay que sentir como Jesús para actuar y vivir como Jesús. Óyeme. Y entonces, es básicamente tener los sentimientos de Cristo y esto se hace en el seguimiento. Es un seguimiento hasta el grado que el que va detrás de Jesús se va volviendo otro Cristo. Y ya toda su vida habla de Cristo. No, pero óyeme, para definir eso que tú me estás diciendo, nosotros tenemos un videíto. Vamos a ver qué es lo que es con ese videíto. Mi corazón se llena de tu amor Qué dulce saborear tu bendición Claridad creciente Gran consolación Tocó el lluvia sobre mí y llega tu perdón La mañana para mi asunto Cuando me duende el sopro de tu amor Cálido abrazo Cálido abrazo Está en la noche Sé Sería de mí sin tu querer Por eso canto a todo amor Voy a amar y servir para mi Dios En todo amar y servir Amar y gloria de Dios En todo amar y servir Esa de ser mi vocación Mi hermano amiguito Llevo la alegría Pero bien En todo amar y servir Y creo que es la definición correcta De eso que tú acabas de decir De que si tengo a Cristo De que si conocí a Cristo Puedo dar de Cristo Correcto, exacto Son dos características que definen aquel Que se ha hecho otro Cristo Ama y sirve Que fue lo que hizo Jesús Pasó por el mundo haciendo bien Amando y sirve Óyeme, no hay que hablarlo Demostró lo que es la definición real y concreta De lo que es el amor Y dijo Con hechos Que él no vino para que le sirvan Sino a servir Realidad de realidades Entonces hoy nos acompañan Varios jóvenes Que son de la espiritualidad Ignaciana ¿Verdad? Mi hermano Ariel Mi hermano Pedro Usted diga su nombre Usted también Usted también Usted también Mi nombre es José Manuel Viloria Ayala Soy de La Vega Ayala es parte de tu apellido O sea, de tu apellido Oh, que yo que yo Pensaba que él estaba diciendo Allá Sí, sí Y soy jesuita Amén, amén Gloria a Dios Mi nombre es Lenis Morillo Soy carismática Y pertenezco al equipo Sede de la zona San Isidro Ay, pero bien Buenas noches Mi nombre es Nathalie Almonte Y pertenezco a la parroquia Santísima Trinidad Genial, muy bien Y mi nombre es Alejandro Cardoce También jesuita Nicaragüense Ey, tenemos visita de fuera Usted, mi hermano Bueno, mi nombre es Ariel Tejeda Soy jesuita Soy de Barahona Sí, desde allá de los patos de Barahona Claro Muy bien El mío es Pedro Soy jesuita Y soy cubano Cubano, chicos Tiene que volar Tenemos visita internacional Wow, pero que bien El giroscopio Hoy tiene la oportunidad De recibir gente de fuera No solo de los barrios de aquí No, no, no Tenemos gente de Nicaragua Y de Cuba, chicos Y de Barahona Y de Barahona De la hermana república de Barahona De la hermana república de Barahona Qué chévere, qué chévere Entonces, padre ¿Cuáles son las características Que nosotros Debemos de tener Para proyectar Ese olor a Cristo En nuestra vida? La primera característica Es Escuchar al padre Wow Jesús siempre se apartaba A escuchar al padre Entonces tenemos que apartarnos En esta vía tan ruidosa De tantos movimientos Para escuchar al padre Con la escucha del padre Se escucha la interioridad El corazón Todo lo que hay por dentro Eso es lo primero Segundo Desear Hacer la voluntad Del padre Sí, porque Yo creo que eso Es lo más difícil De un cristiano Porque le decimos A Dios Incluso En la oración perfecta Señor, que si haga Tu voluntad Señor, que si haga Su voluntad Pero me la manda Rubita Que sea graduada Tú sabes Pero tu voluntad Señor Y con el SAI 90, 60, 90 Entonces A veces Nosotros los cristianos Decimos que se haga La voluntad de Dios Pero es lo que menos Queremos en realidad Y que buena característica Acabas de mencionar De que De que Tenemos que tener Esa ansia De que se haga La voluntad de Dios Que otra característica Después que tú Has escuchado al padre Has querido Hacer su voluntad Amén Entonces Vivir Amando y sirviendo Y que todo fluya Wow Que todo fluya Lo de no Viene por añadidura Que todo fluya Exacto Entonces ¿Qué patrón Tienen ustedes Que cumple Esos requisitos? Ya pues Eh Pues Los que somos De espiritualidad ignaciana No solamente Los jesuitas Otras comunidades religiosas Como las hermanas Del apostolado Las hermanas Hijas de Jesús Las altagracianas Si, si, si Las altagracianas Estamos digamos Nuestra misión Siempre tiene como Una doble dimensión Lo pastoral Acompañado De lo social Digamos así ¿No? Y que yo creo que son Dos rasgos Distintivos De ese amar Y servir Lo pastoral Llevar a otros A esta experiencia De Dios Y lo social Que la justicia Y el reino Sean dos elementos Constitutivos De nuestras relaciones Ok Entonces Eh Pero ustedes Hacen labor social No Tenemos proyectos Sociales Obras sociales Exacto Entonces Habla mucho de eso Papá Porque eso está Super interesante Porque O sea Te estoy diciendo Que está super interesante Porque eso está Dentro De todas las realidades De la iglesia Y regularmente La iglesia No habla De este asunto No habla Del asunto De que nosotros Somos con los demás Es real eso Eh Eh Quien sabe Que el cardenal Es una de las personas Que Que ayuda a gestionar Esas operaciones Del corazón Es más Vamos a una pausa Vamos a una pausa Porque yo soy así Tú sabes No te muevas Que seguimos En este espacio El giroscopio Una pausa Y no te muevas Que seguimos hablando De cómo oler a Cristo